Como si se tratara de una película de terror, Soribela Polinar, de 29 años, fue encontrada desnuda y con su rostro desfigurado en el parqueo del campo de béisbol Luis Polonia, en el sector La Barranquita de esta ciudad. Según el médico, a manera priori, en principio, heridas cortantes en cuello, posterior y facial y trauma múltiple facial, pero podemos destacar que el policía científico encontró al lado del cuerpo un casco de botella. De acuerdo a los familiares de la joven, esta dependía del consumo de narcóticos y llevaba una vida desordenada. La mujer, que era oriunda del sector Los Jiménez de Hato de Yaque, de esta ciudad de Santiago, fue encontrada a unos ocho kilómetros del lugar donde residía. Sus familiares piden que se investigue el caso. Con la muerte de Soribela Polinar, tres menores quedaron en la orfandad. La mujer, que era oriunda del sector Los Jiménez de Hato de Yaque, de esta ciudad de Santiago, fue encontrada a unos ocho kilómetros del lugar donde residía. Sus familiares piden que se investigue el caso. Por el hecho, la policía mantiene detenido a un hombre identificado como Julio Alberto Tavares para fines de investigación, aunque la institución no reveló su rostro ni el vínculo con la víctima. Desde Santiago, Urelin Montero, Noticias S&N.